Bueno, muy buenos días nuevamente, aquí seguimos firmes con los arroceros y mañana nos volveremos a ver nuevamente con el señor Presidente de la República. Un saludo por supuesto al doctor Rafael Hernández, al doctor Gonzalo, a Yoni, a los presidentes de Finagro y del Banco Agrario, a la gerente del ICA y al doctor Luis Alejandro de la Agencia de Desarrollo Rural. Todo lo que dijo Rafael era lo que yo iba a decir, entonces esto va a ser mucho más corto de lo que hemos estimado. Pero bueno, Rafael lo dijo ayer y yo también lo dije ayer y creo que como la receta del arroz con huevo, es una buena receta, es una receta que se debe repetir y que en el caso del ordenamiento de la producción, pues por supuesto es nuestra intención seguir manifestando esa política en todo momento, porque claramente ha funcionado, ustedes… tengo que apuntar a dónde, Ander Rosita, es Ander Rosita. Y esto digamos obedece a una ecuación que hemos venido promoviendo en el Ministerio y en las entidades y es la de la rentabilidad y la competitividad. Ayer lo mencionábamos también cuando dábamos un pequeño recuento del comportamiento del sector agropecuario y de cómo venían mejorando los indicadores en algunos sectores, sobre todo en el área agrícola y cómo el sector arrocero, y eso creo que es una responsabilidad del plan de ordenamiento de la producción y de todos sus componentes y por supuesto de sus productores. Hicieron que el sector arrocero en el tercer trimestre creciera 7.5% y eso es derivado de esa política, la cual pues como ustedes aprecian, lo que busca es siempre transformar productivamente al país y por sobre todo al sector, a este sector, que fue en este sector además donde arrancamos esa política de ordenamiento de la producción, en un escenario que es el escenario ideal dentro de la concertación que maneja siempre el gobierno, que es el del Consejo Nacional del Arroz y allí nos sentamos todos, absolutamente todos los miembros de la cadena arrocera para que juntos nos pusiéramos a echar lápiz y papel identificar exactamente cuáles eran las áreas ideales y cuáles eran los, digamos, incentivos que teníamos que tener listos para poder adelantar y desarrollar esa política y lo que logramos pues por supuesto es unas áreas que en su momento llegaron a ser 525 mil, habíamos estimado 478 mil, Rafael tiene 530 mil si no estoy mal en su presentación reciente y eso nos da seguramente alguna diferencia en el crecimiento en la productividad, pero más allá digamos de las pequeñas diferencias en los números y en las estadísticas, lo que sí está claro es que la política funciona, la política funciona porque como lo dijimos ayer también el ministerio y el gobierno tenía listo el incentivo de almacenamiento y tenía listo las LEG y los componentes de subsidio de las líneas de crédito, tenía listo el aseguramiento y tenía listo también en algunos sectores los recursos para extensión o los recursos para las buenas prácticas agrícolas o para la certificación de predios según fuera el caso. Y nuevamente, comenzamos aquí porque este fue quizás el sector más afectado de una política que se utilizó en el pasado, en donde lo que era importante era crecer, era conquistar áreas, era conquistar territorio sin pensar en la comercialización, sin pensar en la rentabilidad, sin pensar en que debíamos tener a tiempo esas líneas de crédito que a veces no llegaron o cuando llegaron, llegaron tarde o que en su momento se originaron mal los créditos, cosa que hoy no sucede y eso pues obviamente fue lo primero que hicimos, fue lo primero que conversamos durante los primeros días de mi gestión como ministro, fue tal vez el primer consejo de cadena que reunimos y nos hemos reunido muy seguidamente y tenemos que hacer una reunión en diciembre antes de que se acabe el año, seguramente en este centro experimental que Gonzalo nos ha invitado a que lo conozcamos y que hagamos la reunión allá para que planifiquemos lo que queremos hacer en el año 2020 con el sector arrocero, que es exactamente igual a lo que hicimos este año, si eventualmente haya que mejorar algunas cosas pues evidentemente las tenemos que mejorar, tenemos que tener en cuenta como lo hemos manifestado también en esas reuniones de concertación y de conversación, es que el mercado del arroz de Colombia tenemos que tenerlo claro, es un mercado que se abastece de la producción nacional pero es un mercado que se abastece de las importaciones, es un mercado que tenemos obviamente que intervenir en el momento en que tengamos que intervenirlo, por ejemplo con el incentivo y como también lo dijimos ayer por supuesto es un mercado en donde nosotros nos preocupa y Rafael lo dijo también hoy, nosotros lo dijimos ayer y seguramente el presidente se los dirá mañana, a nosotros nos preocupa por supuesto el contrabando, nos preocupa por supuesto aquellos que quieren participar de los contingentes autorizados para que el arroz sea entre el país en donde nosotros con esa colaboración estrecha que hemos tenido con la Polsa, lo que queremos es evitar que sectores ajenos al mercado del arroz pues quieran quedarse con esas autorizaciones de los contingentes, pero en todo caso lo que sí logramos es por lo menos mantener ese nivel de áreas inferior al año 2016 y al año 2017, años además en donde no solamente se sembró mucho arroz, sino que se importó mucho arroz y eso pues afectó la rentabilidad del sector, yo lo que estamos viendo pues evidentemente es un panorama completamente diferente y este programa de ordenamiento de la producción pues además tiene tres pilares, una política de precios sobre todo en materia de los insumos y de la vigilancia de los fertilizantes y de los plaguicidas, nosotros entendemos que hay unas condiciones de mercado no solamente vinculadas a la tasa de cambio sino eventualmente a la concentración de unos pocos en la producción de los insumos para la producción de fertilizantes, sino también en unos pocos la producción de los fertilizantes a nivel local o la generación de las mezclas y en eso pues el Ministerio ha sido muy claro, un constante monitoreo que nosotros queremos que ahora lo haga la UPRA, lo va a empezar a hacer la UPRA como esa unidad que nosotros tenemos en el Ministerio para generar la mejor información estadística no solamente para el desarrollo de la política pública sino también para que los productores tengan la mejor información posible sobre lo que ocurre con varios de los precios de los insumos y de los productos y también pues ayudar a los productores y esto lo contamos también en la Federación de Cafeteros esta mañana, de que se puedan generar algunos esquemas de comercialización de los insumos y de los plaguicidas para que haya un mayor poder de negociación por parte de los productores cuando sea el momento de adquirir los fertilizantes y los insumos. FEDARROZ pues tiene una gran compañía que de alguna manera ha permitido mejorar el acceso a ciertos productos a unas condiciones eventualmente mejor que la de mercados y yo creo que ese es un patrimonio que tiene FEDARROZ que por supuesto hay que conservar y preservar. Y también que se ha venido trabajando mucho con la ANDI y aquí nos acompaña el presidente la Junta Directiva de la Cámara de Protección de Cultivos de la ANDI, en la promoción y el uso eficiente, racional y sostenible de todos los insumos, de los agroinsumos que se requieran en el sector arrocero y en los otros sectores, porque lo importante es que el que produce el fertilizante, el que produzca el plaguicida pues le recomiende de la mejor manera posible al productor las dosis pertinentes, los momentos en donde hacerlas, los periodos de retiro, los periodos de carencia, todo lo que los ingenieros agrónomos nos enseñan todo el tiempo y que permite que el productor de alguna manera tenga un uso racional de esos insumos y que reduzca por supuesto los costos de producción. Y ahí conecto con lo que ha venido también promoviendo FEDARROZ de una manera exitosa que es el AMTEC. Parte del secreto del AMTEC es ese uso racional de los insumos, ese uso eficiente de los insumos que les ha permitido a los productores de arroz ser mucho más productivos y competitivos. Se fue Rosita entonces ya no me cambia. ¿Dónde apunto? ¿Dónde apunto? ¿Al techo? Ya, perdón, perdón. Aquí. Para el año entrante lo que queremos pues es seguir avanzando en la reducción de la incertidumbre de la comercialización, nosotros tenemos muy pocos productores vinculados en la estrategia de agricultura por contrato, muy probablemente el año entrante Rafael con un molino del valle vamos a vincular unos productores en el esquema, pero necesitamos avanzar, necesitamos multiplicar por 10 o por 15 ese número de productores en agricultura por contrato, hay muchos productores de arroz, nosotros tenemos una meta ambiciosa de 300 mil productores al fin del gobierno, como lo mencioné también ayer, queremos que esta política sea una política de Estado y para eso estamos trabajando en un documento, COMPES, que nos permita consolidar la política, darle recursos sobre todo a las entidades para que a través del crédito, a través de los subsidios a la tasa de interés o los subsidios a las primas de seguro o los incentivos para la extensión agropecuaria, para las buenas prácticas, todos esos recursos se necesitan como la estrategia complementaria de la política, porque no solamente se trata de que en un salón como este hagamos una gran rueda de negocios, sino que también lleguemos con estos elementos que colateralmente apoyan la estrategia, más seguro, más crédito, más buenas prácticas y por supuesto más extensión agropecuaria y por eso si bien hemos avanzado algo, queremos llegar ojalá a que tengamos en el 2022 pues 2.500 productores de arroz, pero deberían ser muchos más y es importante que Fede Arroz nos apoye en la estrategia y que de esa manera cada vez más los productores tengan mayor certeza. Esta mañana más hablábamos con los cafeteros, los cafeteros tienen hoy un precio del café cercano al millón de pesos, la carga estuvo en millón 15, bajó a 985 mil pesos hoy, pues hay una gran volatilidad en la tasa de cambio y en la bolsa de Nueva York, pero los cafeteros ya están fijando con las cooperativas, con las tostadoras, los precios para la cosecha que va a salir a mitad de año que es la cosecha del sur y seguramente la principal dentro de un año y yo creo que con arroz hay que trabajar también eso Rafael, hay que aprovechar la buena señal de precios, no para sembrar más porque ese ha sido el mensaje que usted ha dado y que nosotros en el Ministerio de Agricultura tampoco nos vamos a cansar de repetir, aquí lo que tenemos es que mantener las áreas, hay que aprovechar los buenos precios, hay que reducir los costos, es decir, siendo más insistentes en las eficiencias que todavía se pueden ganar en el sector, pero no ir más allá del programa que hicimos este año o eventualmente algo ligeramente por debajo de lo que se hizo el año anterior, teniendo en cuenta que el mercado se sigue expandiendo en materia de importaciones y en la medida en que seamos más competitivos, el sector tiene que estar en capacidad de no tener que acudir a las importaciones para poder hacer su planificación, pero en el escenario actual pues obviamente se requiere, sobre todo porque tenemos una estacionalidad muy marcada en la cosecha, en el primer semestre prácticamente lo que ocurre es una reducción de inventarios y ahí es cuando lo de afuera digamos que complementa el mercado nacional, pero de cara a largo plazo, porque tenemos que mirar la agricultura siempre en largo plazo, tenemos que prepararnos muy bien para lo que llamamos el día de ayer un plan 2030, pero hoy en día lo que necesitamos pues por supuesto es que esas señales de precios pues sirvan simplemente para que hacer una evaluación, una introspección de lo que se hizo el año pasado fue lo correcto y que hoy los números que ustedes ven en la pantalla, un precio de Padi Verde de un millón doscientos mil pesos la tonelada, un precio sumamente superior a lo que se vivieron en los dos últimos años, eso ha permitido pues devolverle mucha confianza al sector y la confianza hay que mantenerla y la mejor forma de mantenerla por supuesto es siendo muy juiciosos en lo que vayamos a hacer a partir del mes de marzo, de abril cuando empiecen las siembras y eso es una señal que nosotros tenemos que repetir y repetir teniendo en cuenta que el sector está en un momento digamos interesante para mantener ese nivel de precios por supuesto, que este nivel de precios no se entienda como una bonanza en donde tenemos que sembrar más para capturar más cantidad de ingresos porque al final se pueden generar unos problemas como los que se generaron en el pasado, históricamente si ustedes miran la gráfica en el 2018 prácticamente el precio fue una línea horizontal, en el 2017 fue una línea con pendiente negativa y lo que hemos tenido este año ha sido una línea con pendiente positiva, es decir siempre creciendo y hay que mantener esa disciplina y por eso la importancia de que los arroceros atiendan ese mensaje que desde FEDARROZ y por supuesto desde el Ministerio acompañamos. La estrategia además viene acompañada como ustedes también lo han evidenciado de una estrategia de financiamiento y aseguramiento, aquí nos acompaña el presidente del Banco Agrario, el presidente de Finagro, el sector arrocero sigue siendo un sector donde se coloca bastante crédito, es tal vez el sector, el segundo o tercer sector donde más crédito agropecuario llega con café y ganadería, entre esos tres sectores se puede estar colocando más o menos en promedio al año unos 4 billones de pesos, más o menos el crédito agropecuario además como les dije el día de ayer viene creciendo una tasa cercana al 20%, venimos además acelerando los procesos de aseguramiento y ustedes como pueden apreciar ahí, un saludo a mi general Buitrago, dios y patria mi general. Una estrategia además de aseguramiento que nos ha permitido que solamente en el sector arrocero las áreas aseguradas se hayan duplicado y este número pues obviamente es una muy grande, muy importante, pero si miramos las áreas aseguradas sobre el total de áreas todavía tenemos un enorme rezago y el crecimiento casi que del 100% en las áreas aseguradas lo que demuestra es que todavía no hay una cultura de aseguramiento en el sector, seguramente podemos tener unas fallas en el mercado, lo que llamamos los economistas las fallas en el mercado, seguramente no existen todavía suficientes instrumentos de aseguramiento que le permita a las aseguradoras tener una oferta de pólizas, diferente a una póliza que pueda asegurar las hectáreas contra los efectos del clima. Pero hicimos un ejercicio muy importante con la Federación de Cafeteros que también hacíamos un recuento esta mañana, hicimos un piloto de aseguramiento a través de un esquema de seguro paramétrico, un seguro que también se viene trabajando con Fede Arroz, pero que tenemos que volverlo masivo para que tengamos más arroceros vinculados a la estrategia de seguro paramétrico porque eso además reduce las áreas, el valor de la prima, el seguro funciona como todos los seguros y a veces no se necesita, es decir, hay que rezar para que no llueva, para que el seguro pues obviamente no se tenga que reclamar, pero sí lo que importa es que siempre estemos protegidos, como tenemos el seguro de vida o el seguro del carro, pero aquí lo importante es que la cultura de aseguramiento pues ya estamos dando los primeros pasos y como lo decíamos ayer, tenemos 80 mil millones de pesos este año, fuimos además muy eficientes porque redujimos cerca en un 20% el valor de la prima de seguro por hectárea, lo que ha permitido que tengamos un recurso adicional en el Fondo de Riesgos Agropecuarios para el año entrante y eso quiere decir que vamos a tener una cifra muy importante también para asegurar el año entrante. Ahora está Rosita y ahora sí cambia más rápido, que la señal rebota y llega… Sí, no podía cambiar. Bueno, la otra parte de la estrategia ha sido, pues hemos venido trabajando con los arroceros y por supuesto con el Banco Agrario, con el Fondo Nacional, con el Fondo de Solidaridad Agropecuaria, buscando que parte de la cartera pues pueda ser comprada, hicimos una compra de pasivos financieros por 17 mil millones de pesos, hicimos y con eso beneficiamos más o menos a 1.700 productores, hicimos también una compra de cartera con el FONSA por 5 mil millones de pesos y también lanzamos líneas de pasivos financieros y no financieros, hicimos además durante el cierre de la vía al llano una estrategia para que el Banco Agrario llamara cerca de 19 mil productores en toda la orinoquía colombiana, uno por uno en un call center, para que ellos decidieran si querían pagar o no la cuota que se les iba a vencer en el mes de septiembre, era una cartera más o menos de 234 mil millones de pesos, si no me equivoco, Francisco, y el 80% de los productores decidieron pagar la cuota y eso pues obviamente demuestra además la cultura de pago que tiene el sector y los productores de la orinoquía, pero de todas maneras en paralelo siempre trabajamos uno a uno, productor por productor y tuvimos numerosas reuniones en donde nos acompañó Finagro y el Banco Agrario con varios productores arroceros buscando resolver los temas de las deudas y los vamos a seguir por supuesto trabajando en esas condiciones para que puedan de alguna manera tener los alivios y obviamente mismo llamado que hicimos esta mañana y que también lo hizo el presidente del Banco Agrario, si los precios están buenos pues tratemos de pagar los créditos, de ponernos al día para evitar después situaciones que nos saquen del sistema financiero, que nos dejen de ser o que los afecten a ustedes desde el punto de vista del crédito y del riesgo crediticio y que no puedan acceder a futuro nuevamente a los créditos, pero además lanzamos dentro de la estrategia con el sector una línea especial de crédito para incentivar el almacenamiento, es decir que decidimos, si se nos llegara a acabar el incentivo pues se disparaba una línea para financiar el almacenamiento de arroz y estos instrumentos al igual que el incentivo Rafael como lo dijimos ayer, van a seguir el año entrante. Y también pues como les mencionaba los procesos de normalización del Banco Agrario, se han normalizado cerca de 200 obligaciones por 5.600 millones de pesos, más lo que se hizo en materia de financiamiento de operaciones forward y hay que también trabajar ahí Fede Arroz, con Fede Arroz ya que tienen un molino podemos utilizar a Fede Arroz como un aglutinador, por decirlo de alguna manera, de una liquidez que se le puede transferir a aquellos productores que no tengan o que no sean sujetos de crédito, lo estamos haciendo con algodón, con la bolsa mercantil y yo creo que Rafael con Fede Arroz es una solicitud que ya también en su momento la habíamos hecho cuando fuimos a hacer la socialización del Plan de Arroz de la Producción en Yopal, tenemos que trabajar con Fede Arroz como un instrumento, también un mecanismo o un vehículo que nos permita canalizar liquidez a los productores. En materia del estatus sanitario que es otra de las líneas de trabajo que tenemos hoy en día con el sector arroz, pues por supuesto siempre contar con un paquete tecnológico adaptado a la variabilidad climática, el Amtec pues es uno de esos paquetes tecnológicos y tenemos que seguir fortaleciendo y aquí nos acompaña Leonardo de Acosemillas para seguir promoviendo la semilla certificada. Con el ICA se hizo una campaña de haga sus cuentas o haga las cuentas para que se dieran cuenta a los productores que sembrar con semilla de costal genera al final, al final un mayor costo de producción que la siembra con semilla certificada. Entonces hay que seguir trabajando la semilla certificada, es la mejor manera de que el productor agropecuario sea eficiente e improductivo, la semilla de costal seguramente va a requerir mayores dosis de plaguicidas, mayores dosis de fertilizante, hasta más agua y seguramente las productividades van a ser inferiores. El mejor ejemplo de eso es un paquete tecnológico como el Amtec que utiliza la semilla certificada como el insumo principal para lograr la competitividad por hectárea y eso es lo que necesitamos, tenemos que aumentar ese portafolio de semillas e híbridos certificados para que podamos tener por lo menos más de la mitad del área sembrada con semilla certificada en el muy corto plazo. Y lo que hicimos durante este año, pues obviamente fue 200 proyectos de investigaciones y desarrollo con los recursos del Fondo Nacional Arrocero, logramos hacer 146 eventos de transferencia de tecnología donde más de 4 mil personas pudieron asistir gracias a los aportes que se hacen a la cuota de fomento arrocero para atender esas jornadas de extensión que les sirva, que les ha servido pues a muchos de ellos pasar de un sistema de producción bajo en tecnificación a un sistema pues mucho más tecnificado. Y también hicimos un convenio con el CIAT para buscar que tengamos más híbridos, una oferta mayor de híbridos y de esa manera también atender las preocupaciones que se puedan presentar en materia de variabilidad climática y ahí el Ministerio pues puso una platica cercana a los mil millones de pesos. Y en materia de extensión nosotros tenemos que llegar en el año 2022 a acceder por lo menos al 25 por ciento del área arrocera y aquí es muy importante que Fede Arroz haga parte pues de las EPSEAS o de las EPSAGROS que tienen que ser reconocidas o implementadas por la Agencia de Desarrollo Rural, es importante además que tengamos una conversación con los gobernadores de los departamentos arroceros para que terminen de elaborar sus planes departamentales de extensión agropecuaria y que prioricen el arroz en esos planes departamentales de extensión agropecuaria para que puedan acceder a los recursos de la extensión, no solamente mediante la contratación directa que puedan hacer las gobernaciones y los municipios, ojalá con Fede Arroz para que sea Fede Arroz el que asuma la extensión y de esa manera tengamos una de alguna manera estandarización en la forma de transferirle la tecnología a los productores y que no aparezcan otras empresas que no tienen experiencia en extensión agropecuaria con los arroceros, o que no sean empresas que no conocen los productores o que no tengan confianza con el productor, porque lo importante es la confianza que se genera entre el productor y el que presta el servicio de extensión, porque eso por supuesto facilita la transferencia de tecnología, si no hay confianza no es fácil transferir la tecnología y el mejor ejemplo es lo que hace Fede Arroz con su grupo de ingenieros agrocrónomos en donde hace una extensión muy intensiva o lo que ha hecho la federación de cafeteros con su servicio de extensión hace ya muchos años, pero por eso hay que trabajar con los departamentos donde ya hay plan de extensión agropecuaria, también insistirle a los gobernadores que terminen esos planes departamentales para que puedan acceder a sus recursos de extensión y por supuesto que Fede Arroz se inscriba en la Agencia de Desarrollo Rural como un prestador de los servicios de extensión. En materia de provisión de bienes públicos también lo que queremos es seguir apoyando la infraestructura post cosecha, no solamente a través de los eventuales aportes que pueda hacer el Ministerio de Agricultura, nosotros hicimos un pequeño aporte a finales de este año por 4.500 millones de pesos que también comentamos el día de ayer para que podamos apoyar una planta de limpieza, secamiento y almacenamiento de arroz en el espinal y que seguramente hacia futuro también podamos a través de infraestructuras más pequeñas, pero sobre todo una infraestructura que tiene que responder a un plan agrologístico y por eso es muy importante que con la UPRA nos sentemos con mucha calma a mirar cómo está la logística arrocera para que aquellas nuevas iniciativas que nos llegan al Ministerio y que llegan a otras entidades no sean redundantes y al final tengamos la planta de arroz de secamiento pero no tengamos arroz para llevar porque básicamente llegó atrás a otros destinos. Aquí lo importante es planificar bien también la logística para que no generemos exceso de logística que al final terminamos nosotros es generando una serie de elefantes blancos como también ha ocurrido en el pasado. Y como lo hablamos también el día de ayer lo que queremos es un plan al 2030, no al 2038, sino al 2030 buscando sobre todo generar las condiciones como lo mencionamos ayer y como se lo propusimos ayer a los arroceros, las condiciones para que el gobierno esté listo, el sector, perdón, esté listo en el 2030 cuando tenga una apertura total al mercado por cuenta del TLC con los Estados Unidos, el sector tiene que estar listo con el fin de que pueda abastecer ojalá toda la totalidad de la producción arrocera mediante la generación de todos los elementos de competitividad que se necesitan fomentar para que podamos sustituir las importaciones que es nuestra política también en sectores que son críticos para la seguridad alimentaria. Y en esa manera, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar la productividad por lo menos en un 50%, reduciendo los costos unitarios y de esa manera poder competir de tú a tú con las importaciones. Ya las cifras que mostró Rafael en el Amtec están demostrando que Colombia puede estar en capacidad de igualar el costo de producción al precio de importación de los Estados Unidos o al costo de producción de los Estados Unidos. Y la meta tiene que ser esa, que seamos capaces de producir un arroz por tonelada equivalente a un arroz gringo llegando a un molino. Esa tiene que ser la meta y yo creo que trabajando con Amtec, con semilla certificada y con todos los elementos de la política que les mencioné, podemos por supuesto acceder a que esa tecnología tenga una distribución y una adaptación masiva por parte de los productores y que de esa manera podamos ser mucho más eficientes. Semilla certificada, el potencial que se genera con la semilla certificada, ustedes lo conocen y de esa manera masificar también la presencia de la semilla, buscar inversiones en irrigación, las obras por impuestos en riego se pueden Rafael, hoy en día a través de la Agencia de Renovación de Territorio se pueden en algunas zonas del país hacer obras por impuestos, pero también hay que hablar con los gobernadores, hay que hablar con los gobernadores electos y cuando estén ya posesionados de sus cargos para que les contemos entonces la experiencia de la valorización que ustedes hicieron en el pasado y hablemos con el gobernador del Huila, con el gobernador del Tolima, con el gobernador del Casanare y de esa manera logremos también esos esquemas no a nivel de impuestos nacionales, que es la estrategia de obras por impuestos, sino también a través de impuestos regionales. FEDEGAN también ha propuesto algo parecido para vías terciarias con los impuestos prediales de algunos municipios ganaderos en el departamento del Cesar en particular, pero se puede hacer lo mismo y simplemente es venderle la idea a los gobernadores, porque al final ese impuesto de valorización que ellos recaudan o cualquier otro impuesto pues los tendrán que invertir en obra pública y que mejor que sea el sector privado que haga esa obra pública y de esa manera además se evitan una evasión eventualmente fiscal porque no todo el mundo paga los impuestos regionales, pero si se hace una estrategia conjunta con los gobernadores podríamos avanzar en esa estrategia y en ese sentido yo creo que es una muy buena idea y apenas estén los gobernadores, yo creo que hay que hacer una reunión con todos los gobernadores de los principales zonas de producción de arroz para venderles la idea, complementar eso con las obras por impuestos que podamos hacer los municipios PEDEGAN en donde puedan eventualmente cruzarse con municipios arroceros y de alguna manera juntar una masa crítica de recursos que nos permita tener mayor irrigación, sobre todo en la zona que hoy en día es de arroz secano, en los llanos orientales y en el Meta, particularmente Meta y Casanare, porque ahí logramos estabilizar la producción de arroz y logramos estabilizar por supuesto el precio que evidencia una marcada de estacionalidad y que hace necesaria la utilización del incentivo, pero si no queremos tener el incentivo es importante entonces siempre tener la posibilidad de que haya una mayor infraestructura de riego, que en últimas es un gran componente de productividad. Con eso pues yo termino la presentación y solamente destacar porque llegó el General Buitrago, con el General Buitrago hemos trabajado de manera muy intensa, con el General Buitrago hicimos el centro integrado ICA en Vima Paul Fayán que seguramente él va a comentarles ahora con más detalle, pero el General Buitrago nos ha puesto toda la atención posible para que en la frontera con Ecuador en particular tengamos casi que controlado ese ingreso ilegal de arroz al país, cada vez que nos pide alguien, y lo dije anoche y lo vuelvo y lo repito, cada vez que una empresa comercializadora de Ipiales pide 60 mil toneladas de arroz de Perú, pues se encienden las alarmas en el Ministerio y enseguida le mandamos la información al General y ha encontrado realmente cosas tenebrosas en algunas de esas firmas y es eso importante digamos que ustedes lo sepan, que siempre ha habido un apoyo incondicional. Ahora le voy a pedir al General también que revise algunas de las empresas que también están pidiendo fitosanitarios para la cebolla cabezona del Perú, Colombia es un país que puede abastecer todo el consumo nacional de cebolla cabezona, pero se han presentado situaciones que realmente uno no tiene explicación diferente a que hay un gran lavado de activos ahí, tractomulas llenas de cebolla que llegan a romper el precio en Cúcuta, es decir, no tiene sentido que cebolla peruana llega a Cúcuta de contrabando, a un precio por debajo del precio del productor de cebolla que está a menos de dos horas de la central de abastos de Cúcuta y por eso General, usted ya me mandó un informe preliminar de lo que ha venido haciendo la Polfa con ese producto, pero yo le voy a mandar otra información también para que usted le haga ese seguimiento que sé que lo va a hacer con toda la diligencia y con toda la celeridad del caso. Y nuevamente muchas gracias a ustedes por su atención, espero que no se aburra más, yo mañana vuelvo otra vez con el señor Presidente aquí a acompañarlo para que ustedes estén pendientes de nosotros.